Hola, hola. Hoy es nuestro segundo día de vacaciones y nos vinimos a Peñíscola, que queda también en la costa valenciana. Esto es una ciudad medieval, pero hoy en día es sobre todo una ciudad muy turística, porque tiene muchas playas. Una cosa, tiene una playa hermosa, me gusta mucho a la gente de por acá y que nosotros hoy vamos a conocer y a probar a ver qué tal. Acompáñanos. Ahora estamos buscando ir hacia acá arriba hacia el castillo, que es lo que por lo visto es un castillo templario y que se encuentra muy bien conservado. Y por acá pues podemos ver también un montón de chiringuitos que deben estar buenos para comer. Ok, ya estamos en la entrada del castillo. Este castillo por su ubicación y lo bien conservado que está, ha sido escena de diferentes películas. Probablemente la que más puedes haber visto, que es la que más he visto yo, es esto, en Juegos de Tronos en la temporada 6. Este escenario la grabaron acá, en este castillo. Vamos a entrar a ver lo que tal. Por aquí tenemos la plaza, este es el ayuntamiento y por acá me encantó esta callecita. Parece súper cuqui. Vamos a seguir subiendo porque esto fue solo, como solo un paseíto pues, todavía no estamos en el castillo como tal. Y aquí entiendo que estamos es como en toda la fortaleza del castillo porque si ves, están todas estas callecitas, estos pasadizos, que el piso, o sea que es de la época, pero luego, pues estas sí son construcciones más recientes. Y se ve muy bello, la verdad muy bello. Y allá arriba pues el castillo, estamos caminando para llegar allí. Así, pues, llegamos al castillo. Aparentemente está cerrado. Vamos a acercarnos a ver. Pero tiene toda la pinta de estar cerrado y que no podremos entrar. Pero por lo menos se lo muestro por aquí por fuera. La verdad no sé si esto sea el castillo, uno entra al castillo, o si sea una iglesia contigua al castillo. Porque fíjate que como por aquí se termina una construcción y está la otra con la fortaleza. Entonces yo pienso que esto podría ser una iglesia contigo al castillo y todavía no han entrado al castillo. Y en efecto aquello era la iglesia y este es el castillo. Y de hecho ahí es el castillo del Papaluna. Y suponemos que ese, está todo que está ahí, ese debe ser el Papaluna. Y aquí tenemos todas las sospechas de que es así. Y bueno, sí, ese es el Papaluna. Este castillo es conocido como el Castillo de Peníscola. En su momento fue el Castillo del Papaluna. El Papaluna fue el Papa Benedicto XIII. No el Benedicto que conoció, el anterior a ese. Y hizo de esta su sede papal. Con lo cual es la tercera sede papal. Roma, a Peníscola y Peníscola. Entonces estamos en un castillo. En fin, en un momento. Fue una sede papal. Vamos a conocerlo. Vamos a disfrutar de este mirador. Uy. Qué bella. Miras. Qué belleza. Una vista privilegiada realmente. Como aquí mismo nos dice, el Castillo de Peníscola alberga una gran historia. Historia que se remonta al siglo XIII cuando fue construido por los caballeros templarios. De los que yo había escuchado antes, pero la verdad era que no tenía claro que eran una orden militar católica medieval que se dedicaba a defender los lugares santos cristianos. Se piensa que esta fue la última morada que ellos tuvieron porque poco después de haber construido este castillo se extinguió la orden. Entonces se cree que aquí fue un lugar que ellos buscaron para tener su último refugio. Esta otra sala que estamos viendo se piensa que fue una sala de armas para los caballeros templarios en donde ellos guardaban sus espadas, sus lanzas y sus masas. Y esta otra que estamos viendo acá es una caballeriza. La cual cuenta con una boda apuntalada, quiere decir, si ves los techos son un poco altos y además de ser caballeriza también fue utilizada como orbitorio de soldados. Actualmente lo que vemos acá pues es una gran exposición que alberga toda la historia de los templarios en la que puedes conocer un poco más de esto. Este castillo adicionalmente también fue morada para Benedicto XIII que fue el que vimos afuera en las escaleras, el Papa Luna. Aquí ya yo estoy subiendo a otras áreas del castillo y acompáñame a seguir conociéndolo. Mira y aquí mejora mucho más la vista porque se ve toda la bahía. Qué más belleza. O sea, los azules. Estoy segura que la cámara no le hace justicia a la vista. Está hermosa. Ya me quiero ir a bater a la playa. Toda esta es la fortaleza del castillo. La verdad es un castillo muy grande. Bastante grande. Entiendo por qué Papa Luna se enamoró del lugar. Y esta es la vista desde el otro lado del castillo hacia el sur. Qué tan es hermoso. No, no, no. Una belleza de castillo. Es verdad. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver si aprovechamos de conocer alguna otra cosa aquí en Peñíscola o en algún pueblo cerca porque realmente ir a la playa es echarnos sol y a disfrutar del sol en la playa. Entonces vamos a ver y en un ratico pues ya sabrán si es que nos fuimos o nos quedamos en la playa o que ya les digo. Estamos aquí en esta plazoleta que tiene el típico anuncio del nombre del lugar, ¿no? De Peñíscola. Por ahí nos tomaremos alguna fotito. Y bueno, mientras decidimos que vamos a terminar haciendo, si seguir pasando por aquí en Peñíscola hoy nos vamos a pagar. Pero bueno, ya están todo esto. Las voy a mostrar. Está este dragón que es como una entrada a la playa ahí como un parquecito. La voy allá a la fuente y por allá el anuncio de Peñíscola. No sé si lo ven que está aquí el anuncio que dice Peñíscola. Allá vamos. Bueno, al final sale un poquito el sol y decidimos venirnos a la playa. Ahí me está avisando Jorge que el agua está demasiado fría, que no me va a gustar. Porque le dije, bueno, ve tú y ve qué tal está la playa. Si está muy fría no me meto. Pero bueno, eso ya me está diciendo que no. Nos venimos aquí un ratito en la playa. Yo no sé. Echar un rato quizás a dormir y bueno, disfrutar. Eso también es disfrutar de la playa. Si te están gustando estos videos, si te gustan, si te gusta cómo te cuento las cosas y todo este tema, suscríbete. Que al final es gratis. Y yo, bueno, eventualmente iré colocando pues más cositas y más videos y más salidas y todo. Me encanta que estés aquí, me encanta que veas los videos y solamente les estoy mostrando un poquito de mis vacaciones. Nos vemos en la próxima. ¡Hale!